¡Hola Supermamas y Superpapás! Yo soy Melmol y bienvenidos a otro Mother Power. Otra vez me enfermé, sí, otra vez. Y ahora lo que tengo pues es una gripe horrible y también tengo tos. Pero bueno, ya me estoy recuperando y estoy intentando calmarme porque todas estas cuestiones han sido por puro estrés. Y ya voy a hacer un video para hablarles sobre eso y para que a ustedes no les pasen. Ahí se me olvidó el labial. Es que sí me miro menos pálida, aunque es nude. O sea que creo que no hubo mayor cambio. Hoy les tengo un video que quería grabar hace mucho tiempo. Bueno, no hace mucho tiempo, pero sí estaba pensando que lo iba a grabar por estas fechas ya que llegamos a mitad del ciclo escolar en Guatemala. Y me gustaría hablarles sobre mi experiencia de los cambios que ha vivido Dafne, los cambios positivos que trae el colegio o la guardería para ella y que a nosotros nos ha beneficiado de muchas maneras. Pero antes de comenzar con esa información que les voy a compartir, quiero primero recomendarles un canal de una amiga muy especial. Ella es una mexicana que se llama Lore. No se llama Lore, claro. Obviamente se llama Lorena. Pero su canal se llama New Mommy, así que por aquí les voy a dejar. Por aquí. Para que pasen a su canal, ella es una mujer al igual que nosotras que está aprendiendo. Por eso su canal se llama New Mommy, nueva mamá. Muchas cosas bonitas que van a poder encontrar en su canal. Así que vayan a verla, mándenle mucho amor de mi parte y díganle que van por Mother Power. Cuatro razones o cuatro beneficios que hemos visto en Dafne desde que comenzó a estudiar. Número uno. Aprendió a socializar muchísimo mejor y más. Era una niña que nunca fue como muy chiviada o muy amishada, como le decimos aquí, sino que siempre fue como... No fue... Uraña. Uraña es la palabra que utilizamos. Sino que le gustaba ver a la gente, la saludaba. Pero llegó un punto que se escondía o no decía ni hola, ni buenas tardes, ni buenos días. Que por supuesto a los niños no tenemos que obligarlos a saludar, porque si no quieren, pues no quieren. Pero por educación, a las personas cercanas o a las que ya más o menos las conocía, está bien que les diga buenos días, buenas tardes. Pero llegó un punto en el que ella no quería ya ni siquiera decir hola ni adiós. Comenzó a estudiar y su socialización. Sus relaciones interpersonales cambiaron muchísimo. Es una niña que ya saca conversación a las personas por teléfono, habla súper bien. Pienso que también está en la edad en la que están descubriendo cómo armar una conversación, una oración, etcétera, etcétera. Y por eso llevarla al colegio la ayudó más a dar ese paso, a no quedarse como así chiviada o como tímida. Número dos. Obtener más actividad, tanto física como mental. Cuando están en casa, es cierto, las mamás que estamos en casa nos dedicamos un poco más o hacemos el intento por dedicarnos a ellos, por ponerles tareas, enseñarles los colores, las formas, los números, leerles cuentos, pero no estamos al 100% con ellos. De verdad que no, está demostrado que las mamás amas de casa están menos tiempo o les dan menos tiempo de calidad que las mamás que trabajan fuera todo el día. Imagínense. Entonces, cuando ellos van al colegio, les despierta la mente en muchos aspectos. Y Dafne obtuvo muchísima más actividad estando fuera de casa que estando dentro, porque a veces yo no podía, porque tenía que hacer el almuerzo, que el oficio, que mis tareas de la universidad. Por eso me gusta que vaya, porque nuestros tiempos han cambiado, pero yo puedo invertir ese tiempo en otras cosas, que sé que ya las hice en la mañana y que cuando ya esté aquí por la tarde, ya me puedo dedicar más a ella. La actividad le ayuda muchísimo porque le despierta el hambre, duerme más y los niños que duermen crecen y los niños que comen, obviamente crecen. Entonces, la actividad física y mental ha sido increíble para ella. Número 3. Adquirir valores. Estos valores, claro, que se enseñan en la casa y claro que uno está ahí pendiente de que ellos los practiquen. Pero si no tienen hermanos, si no tienen amiguitos cerca o primito o con quién ponerlo en práctica, entonces no se aprende del todo. Como que siempre hay algo que falta, ¿no? Valores como respeto, responsabilidad, porque nosotros les enseñamos esos valores. Pero ¿con quién lo ponen en práctica? Obviamente con sus papás, pero tiene que respetar a otros niños. Tiene que aprender a no pegar, a no gritarles, a no insultarlos. Como el valor también de compartir, algo que si no tienen hermanos es muy difícil que los niños sepan compartir. No saben compartir y está bien, no es su culpa, tienen que aprender a hacerlo. Y en el colegio aprenden a compartir. Número 4. No es que no sea el más importante, sino que es el más obvio, que es el de adquirir conocimientos. Y estos conocimientos son como el idioma o los idiomas español e inglés, los colores, los números, cosas que nosotras como mamás intentamos enseñárselos. Y tener esos conocimientos les dan como mucha ventaja y les ayuda a pensar, a utilizar su cerebro como debe ser. Porque si solamente están viendo la televisión, es cierto que hay programas que les enseñan inglés, que Dora, que el no sé qué, los números, los colores. Pero no es lo mismo, están solo así, viendo qué está pasando en la tele. Y ya, nada más, no pasa nada más. En cambio en el colegio lo ponen en práctica. Por eso el colegio para mí es súper importante, o la guardería, o lo que sea. Pero hay muchas personas que dicen, no lo meta tan chiquito a estudiar, porque se aburren, porque después ya no van a querer ir. Y no es tanto eso, sino que también es la motivación que se les da en los colegios o en las escuelas. Y por eso hay que buscar la mejor o la que nos quede mejor a nosotros. Para nosotros, meter a Dafne al colegio ha sido una de las mejores decisiones. Ella entró exactamente a los tres años, dos meses. Y esto se los comparto para que ustedes lo analicen, lo piensen. Y decidan si es bueno que su hijo empiece a estudiar ya, si tiene dos años, si tiene tres. O a qué edad lo van a introducir al colegio o a la guardería. Y ustedes, ya con esto que les compartí, ya queda en sus manos, sí o no. Qué es importante, los pros, los contras. Yo espero que les haya gustado este video, que les haya ayudado en algo mi experiencia con Dafne en el colegio. Y que me cuenten aquí abajito a qué edad empezó a estudiar su bebé o a qué edad piensan que es lo ideal. Siempre hay que saber en dónde, qué es lo más confiable. Tengo un video sobre eso también. No es por hacerle publicidad, pero se los voy a dejar aquí al final para que vayan a verlo. Cómo elegir el preescolar de nuestros hijos. Y por supuesto, aquí abajo les dejo el link de mi amiga Lore para que vayan a conocer su canal. Ella es New Mommy. No se olviden de suscribirse aquí abajo que es gratis y a todas las personas nos gustan las cosas gratis. Y por supuesto, aquí siempre la maternidad es un superpoder. Bye. 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 Bye.